Pelea titular a 15, Cortis Cook pantaloncillo oscuro y el retador Mantequilla Nápoles que entra muy bien con izquierda y derecha sobre la cara de Cortis Cook Hemos echado un vistazo a la arena y está prácticamente lleno este fórum de Los Ángeles, California prácticamente lleno, cuidado una derecha y después una izquierda peligrosísima de Cortis Cook Está mediando esta pelea Derecha de Mantequilla sobre el coltado izquierdo y le hace fallar otra vez la derecha Mantequilla Nápoles a Cortis Cook con una gran vista, moviéndose con gran agilidad, con mucha soltura, con una extraordinaria coordinación Mantequilla Nápoles Corona, genuina cerveza de barril embotellada, lleva hasta ustedes esta formidable pelea Buena derecha, muy buena de Cortis Cook se repitió con un par de jazz También Mantequilla conectó con jazz de izquierda En el rostro de Cortis Cook bien visibles las huellas del combate Se está poniendo tumefato el rostro de Cortis Cook Con hinchazones a la altura de los dos cómulos Y ahí están entrando otra vez limpiamente los puños de este magistral peleador antillano Mantequilla Nápoles Se hizo fallar otra vez Mantequilla Nápoles cubriéndose muy bien detrás de su hombro izquierdo Cuando Cortis Cook paró a la derecha Vienen ustedes la extraordinaria coordinación de José Ángel Mantequilla Nápoles Coordinación entre brazos y piernas Y un cerebro trabajando como maquinita Perfecto, hasta ahora Y la verdad, viendo a este Mantequilla Nápoles Casi, casi justificamos a los grandes, a los campeones que nunca le quisieron dar una oportunidad Qué juego de piernas Qué elegancia, qué señorío, qué confianza, qué capacidad está mostrando Mantequilla Nápoles Y le está llegando prácticamente con cuantos golpes dispara al campeón del mundo Cortis Cook Se acabó el octavo Una extraordinaria tensión de Cuco Conde y qué rapidez para Mantequilla Nápoles Allí en la esquina durante el minuto de descanso Relampagueantes golpes y durísimos de Mantequilla Izquierdas y derechas Para meter en apuros a Cortis Cook Se está tirando a ganar por nocaut Y se tapa con todo lo que tiene Cortis Cook Una granizada de cuero feroz desviadada de Mantequilla Nápoles Observen ustedes a Cortis Cook tapándose Cubriéndose con los brazos, los antebrazos y los guantes para bloquear los golpes de Mantequilla Nápoles Prefiere hacer la pelea ahí en corto El campeón del mundo, corto y curto El público en el fórum haciendo para ustedes El comentario justo, el comentario exacto, el comentario fiel De la acción sobre el cuadrilátero en ese que es el noveno round de la pelea Quien ha visto un Chevrolet 69 no puede dejar de hablar de él Y nosotros no podemos dejar de hablar de la calidad extraordinaria Que ha demostrado hasta estos momentos es el noveno episodio de la pelea Este gran boxeador de Santiago de Cuba Pero ya más mexicano que las enchiladas Sobre Ángel Mantequilla Nápoles Antes de iniciarse la pelea fue cantado a petición de Mantequilla Nápoles El himno nacional mexicano Está empezando a cambiar el rostro a ser inconocible La faz del campeón del mundo, Cortis Cook Con grandes inflamaciones en torno de los dos ojos Y la hemorragia nasal que no ha cesado La sangre ha teñido ya inclusive el calzoncillo blanco de Mantequilla Nápoles La sangre se brota de la nariz de Cortis Cook De todos lados y de todos los ángulos le llega con los puños Mantequilla Nápoles A Cortis Cook Le tapa muy bien las salidas Mantequilla Nápoles a Cortis Cook Con una gran habilidad Con una demostración magistral de buen boxeo Y lo sorprende abriendo un ataque con la mano derecha Dicen que es contra los cánones pero mientras dé resultado ¿Qué importa? ¿Y con qué vista? ¿Con qué sentido? Se volvió a quitar Mantequilla La derecha de Cortis Cook Ahora sí la conectó Cook en corto Con ligera trayectoria ascendente Es decir, golpe de upper spot de Cortis Cook Pero ahí está contestando con izquierda y derecha José Ángel para llevarse después a otra sólida derecha de Cortis Cook Y yo tenía que pagar Se acabó el...